¡Adiós! 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 Por las noches no saldrá Y que saben cómo va a tocar Me tiran a una cueva Me cuidaba de nosotros Me quedaba en los dos llenos Y me brillo en los ojos Me miraba a mí, hermano Me cuidaba de nosotros Y que en qué dicen las vidas Cuando te vengas y seas hombre Me daba tu virgencita Me salvo en mi contacto Con tu mamá y no me llores No me llores, madre mía Me podré bien orando esta tarde la santina que enseña llorando porque se amane la santina